Compilando Podcast, un podcast de GNU, Linux y Software Libre. Y estamos en directo desde el hall central del antiguo instituto en Gijón, donde te estamos llevando en directo lo que sucede en esta Ubucon 2018. Una Ubucon que ha empezado a las 10 y media de la mañana, va a hacer dentro de 10 minutitos, hora y media, su jornada central del sábado, en la que vamos a tener a Samuel Iglesias, que ahora lo tenemos delante del micrófono de Compilando Podcast, delante de uno de los micrófonos de las salas, para hablarnos sobre Mesa. Muy buenas, Samuel. Muy buenas, ¿qué tal? Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de Compilando Podcast. Y en un tema realmente que todos oímos hablar, Mesa, Weyland, XSource, pero que muy pocos entendemos realmente qué es lo que hay detrás. ¿Podrías explicarnos, pues de manera un poquito simple para todos nuestros oyentes, los que estén más versados y los que menos, más bien divulgativo, qué es el stack gráfico que hay en las distribuciones, en nuestras queridas distribuciones de software libre y de GNU Linux? Bien, pues voy a comenzar un poco hablando desde arriba hacia abajo. Vamos a ir bajando un poco a poco por el stack. Empezamos, por ejemplo, con las aplicaciones. En la aplicación, si quiere mostrar algo en pantalla, normalmente, bueno, necesitaría una librería o necesitaría un framework para poder dibujar esos botones y esas interfaces que tanto nos gustan de una manera para que sea estándar con respecto al resto, el look and feel del resto de las aplicaciones, del sistema. Entonces, por ejemplo, tenemos Qt, tenemos GTK, para ese tipo de sistemas. Y esos luego se apoyan, si vamos siguiendo bajando, se apoyan en lo que se llama un backend, que podría ser de X11, que podría ser de Weyland. Y es ahí donde ya vas dibujando lo que se va a poner en pantalla. Eso luego se le va a llevar a un compositor, que es el que genera lo que sería la ventana e interactúa con el resto de ventanas del sistema. Y luego, si seguimos bajando, bueno, pues ya tenemos los drivers gráficos, propiamente dichos. En este caso, en los drivers libres, tenemos a Mesa. Donde Mesa básicamente es una implementación libre de OpenGL y Vulkan, que son las dos APIs que, por ejemplo, los gamers popularmente conocen a la hora de jugar a los juegos. Y luego ya, si seguimos, pues hay más drivers. Por ejemplo, drivers en vez de 3D, que sería, por ejemplo, Mesa, pues para 2D tenemos los drivers de Xorg, que es el servidor gráfico que se suele usar, aunque ahora, bueno, ya se está popularizando Weyland con Weston, que es el de referencia. Y luego, ya si vamos más abajo, ya nos meteríamos en la parte del kernel de Linux, donde estarían los drivers propiamente, lo que la gente entiende por drivers, que son los del kernel, que ya son los que hablan con el hardware directamente, los que sirven de interfaz entre lo que hacen la parte de user space, la parte espacio de usuario, con el hardware en sí. Y como bien decías, ahora, digamos, la palabra más de moda dentro del stack gráfico es Weyland, que intentan implementar casi todas las distribuciones. Precisamente Ubuntu, en esta 1804 recién lanzada ayer, o antes de ayer, depende de la parte del planeta donde nos oigan, pues no implementa Weyland. ¿Es algo que realmente promete tanto, como dicen Weyland, o realmente estaría mejor, como otros comentan y dicen, seguir trabajando y puliendo más X? Bueno, aquí yo creo que también es un poco el grado de ser conservador de cada uno. En el caso de X11 nos encontramos que es un protocolo ya existente, no sé si tiene ya 30 años o algo así, y el problema es que tiene algunas decisiones que se hicieron en su momento, que fueron muy buenas ideas, a lo largo de todos estos años resultaron que han quedado obsoletas. Entonces Weyland es una manera de empezar otra vez de cero, teniendo en cuenta esas decisiones fallidas, por ejemplo, en cuestiones de seguridad o cosas así, y empezar de cero y decir, bueno, pues vamos a pensarlo bien. Por ejemplo, una de las promesas de Weyland que está cumpliendo muy bien es todo frame es perfecto, ¿no? Es decir, si se pinta un frame en pantalla, ese frame es correcto y como tiene que ser. Intentamos evitar cosas como tirings o ese tipo de artefactos que ocurren visualmente. Y también la parte de seguridad, que no haya una aplicación que te pueda hacer de keylogger, de grabar lo que escribes en pantalla o donde clicas o esas cosas, porque intenta mantener una seguridad de que una aplicación no sabe lo que está haciendo otra. En cambio, con X11 ese nivel de seguridad no está presente. Entonces, es el futuro, pero sí que es verdad que al empezar algo de cero, claro, lo comparas con algo que ya lleva 30 años allí, pues es normal ese sentimiento de decir, bueno, esto no está listo todavía. Es un futuro en plena construcción. Sí, ahora ya está bastante más maduro de lo que era hace años. Por ejemplo, distribuciones tipo Fedora lo tienen por defecto. Y yo creo que es el estándar de facto, por decirlo así, que va a existir en el futuro. Pero vamos, que nadie se preocupe que XOR, que X11 va a seguir estando ahí en los próximos años. Y en concreto, Samuel Iglesias nos va a hablar de Mesa. Vamos a conocer un poquito más a este aliado de todo Linuxero, Mesa, que anda presente siempre en todos nuestros equipos. Conozcamos de qué manera surgió y cuál es su estado actual de desarrollo. Bien, vamos a empezar un poco con un ejercicio de historia. Empezamos con OpenGL, que es una API estándar que fue creada, si no me equivoco, fue publicada por Silicon Graphics, creo que fue en el año 93, por ahí. Y fue una manera de estandarizar todas esas APIs gráficas que había en su momento. Cada fabricante tenía la suya propia, entonces se buscó una manera de estandarizar. Mesa se creó un par de años después, en el 95, por Brian Paul, siendo un ejercicio de, bueno, vamos a probar cómo puedo yo implementar la API de OpenGL de una manera libre, como ejercicio, bueno, para aprender, como hobby. Y eso fue evolucionando más y más y más, se fueron incorporando drivers de distinto hardware, hasta lo que hoy es, lo que conocemos hoy en día. Hoy en día, Mesa es un proyecto muy colaborativo. Mesa a mes, creo que hay sobre 70, 80 personas contribuyendo parches mes a mes. A lo largo de su existencia, creo que ya son 900 personas que contribuyeron alguna vez. Y lo bueno es que hay apoyo de empresas fabricantes de hardware, por ejemplo, Intel es la más famosa, está aportando dinero, está aportando empleados, está aportando conocimiento para el soporte. Y son, por decirlo así, es el driver que mejor soporta, el mejor driver libre que soporta un hardware real. Luego está AMD, también, contribuyendo activamente al proyecto. Tenemos, hay gente, por ejemplo, en menor medida, pero hay alguien de NVIDIA también. Y sobre todo hay mucha comunidad de voluntarios, porque hay drivers que se hicieron por ingeniería inversa, como el Nouveau, que sería el caso más representativo. Y luego también hay otras empresas que nos sorprenden un poco por verlas ahí, como por ejemplo VMWare, porque ellos tienen su propio driver para las máquinas virtuales que ejecutan en Windows. O sea, eso es un poco curiosidad, ¿no? Pero ahí está. Y luego también hay, pues, drivers que son realizados, emulan, bueno, más que emular, realizan una implementación por software, LLVM Pipe y otros, que, por ejemplo, tú cuando ejecutas un sistema operativo sin tarjeta gráfica o que el driver no está soportado por la tarjeta gráfica que tú tienes, son los que se utilizan, ¿no?, como solución de fallback para decir, bueno, pues, hay que hacer, hay que pintar algo en pantalla, ¿no?, y vamos a utilizar esto. Y últimamente, pues, desde hace un par de años surgió una nueva API llamada Vulkan, que lo que hace es es aprende de OpenGL y busca un nuevo caso de uso que es que sea permitir al desarrollador de aplicaciones un acceso a más bajo nivel de las tarjetas gráficas. De esta manera, se consume menos CPU, se busca que el cuello de botella no sea la CPU, como podría ser en el pasado con algunas aplicaciones que corren en OpenGL y se busca eso, que sea toda, sacarle todo el jugo al final, ¿no?, que se pueda a la GPU. Esta nueva API es bastante más difícil de aprender, ¿no?, porque es mucho más explícita, tienes que configurar tú todo, yo que sé, el tipo de memoria que quieres usar, si esa memoria está, por ejemplo, para un buffer, si quieres que esté en el dispositivo, si quieres que esté accesible desde el host, si quieres que esté desde el host, es decir, tiene un montón de configuraciones que en OpenGL no existía y es la gran promesa, ¿no?, la gran, sí, la gran promesa de que va a estar allí por muchos años, ¿no?, que es, por decirlo así, un API para el futuro, ¿no?, mientras que OpenGL, tranquilos, que tampoco va a desaparecer, pero sí que se espera que su evolución no sea tan grande como Vulkan, ¿no? Samuel, y, perdona que te interrumpa, oímos hablar de Vulkan, oímos hablar de Wayland, oímos hablar, en definitiva, de nuevas promesas que ya van siendo realidades, o sea, que vamos viendo como el stack gráfico de GNU Linux y, en general, del apoyo del software libre, no es algo que se haya estancado, que se haya paralizado con respecto al software privativo, sino que casi que, como se suele decir en nuestra tierra, la están adelantando por la izquierda. Sí, bueno, lo que se busca realmente es el revés, yo creo, que es, se ve que, por ejemplo, en el caso de Vulkan, fue a Medela que sacó una API llamada Mantle como prueba de concepto, la gente vio que de verdad funcionaba, enseguida corrió Microsoft con DirectX 12.1, me parece, y Apple con Metal, sacaron, dijeron, esto funciona, esto parece que va bien, sacaron sus propias APIs, Vulkan surgió a partir de esta API de AMD, de Mantle, y luego a partir de ahora se está buscando una competición, diciendo, bueno, pues tú sacas esta característica que a mí me interesa, pues enseguida voy yo y saco la mía. Entonces, yo creo que ese tipo de competición viene muy bien, esa competición, además, al ser estándares de Kronos, en el caso de Open Hell y de Vulkan, son estándares multiplataformas, se busca que se funcionen en una gran variedad de sistemas operativos, hay gran apoyo de la industria también, y eso al final nos favorece a todos, ¿no? Que tú puedas, por ejemplo, correr el videojuego que corre en Windows de una manera encomiable, tú puedas ejecutarlo exactamente igual, prácticamente, en Linux, pues con el mismo rendimiento, prácticamente, pues es una maravilla, ¿no? Entonces, eso nos favorece al final a todos. Ha sido uno de los Handicap hasta prácticamente dos o tres años precisamente del software libre, el stack gráfico y temas incluso también por lo que nos toca a los que trabajamos con el sonido, el sonido. Parece que todo eso va evolucionando tan rápido como va evolucionando el software libre en la última década. Parece que fue a llegar al 2010 y todo, no sé si el bagaje de conocimiento que ya se había acumulado desde el 91 hasta ese momento ha hecho que el software libre realmente hoy en día esté presente en todas partes. ¿Cómo ves el futuro del software libre? Que hoy en día, bueno, ya estamos viendo además el acercamiento progresivo de un grande como Microsoft mientras que Apple se está quedando regregado prácticamente a ser una marca más técnica para ciertos aspectos o muy técnicos quizás de sonido o de vídeo, también una marca comercialmente para otro público y Windows que sería la más cercana en cuanto a público de Microsoft está volcándose realmente al software libre. Desde tu punto de vista como desarrollador de mesa, como miembro de una consultora tan importante como es Igalia y de esa escuela de la que lo hablaremos también yo le llamo la escuela gallega del software libre con tantísimo peso pues Samuel ¿cómo ves este despegue del software libre que está siendo progresivo y una progresión geométrica desde que entró esta década prácticamente? Si alguien por ejemplo me dijera en el año 2003 que es cuando yo me empecé a meter con Linux que Microsoft iba a tener su propia distribución de Linux en el año 2018 ¿quién me lo iba a decir? Yo creo que realmente el boom serio fue Android fue el que realmente popularizó el kernel de Linux el que popularizó también el software libre para muchísima gente Ubuntu hizo muchísimo trabajo en la difusión y facilitar también que nuevos usuarios se metan pero yo creo que como producto yo creo que Android fue el gran impulsor del software libre y luego nos damos a cuenta que por ejemplo en servidores web en aplicaciones mainframes en sistemas supercomputadores todo está dominado por por Linux Había un amigo no me atrevo a decirlo pero bueno familiarmente decía en la informática seria ya está todo en Linux Exacto y eso al final son empresas y esas empresas ven virtudes en el software libre al fin y al cabo por ejemplo quien no utiliza ya en el mundo desarrollado alguna librería que sea libre por ejemplo de JavaScript o de lo que sea alguien poco a poco eso está implantándose es una semilla que fue ahí surgiendo yo creo que las empresas se están dando cuenta que es un movimiento imparable porque al final también hay que ver el compartir conocimiento también es un ahorro de costes es decir si trabajas colaborativamente pues dices bueno pues yo utilizo para mi producto que puede ser por ejemplo imaginemos una televisión una Smart TV quiero poner un navegador pues bueno pues yo no voy a crear mi navegador de cero voy a coger uno que ya esté hecho lo voy a hacer un par de cambios para que se ajusten a mi sistema y ya está ya no hay interés en generar algo de cero sino que aprovechar lo que hay porque al final el mercado manda y tengo que sacar un producto cuanto antes posible es interesante además el futuro que nos depara el software libre y el presente está aquí en Ubucon Europa 2018 como uno de los ejemplos vamos a a a seguir con con Samuel antes recordando a todos nuestros oyentes que oyen en directo compilando podcast desde el antiguo instituto en Gijón donde se celebra Ubucon Europa 2018 uno de los grandes encuentros europeos de software libre pero creo que en Coruña se prepara algo también muy prontito para este mes de septiembre del que ya hablaremos en compilando podcast más detenidamente con Samuel precisamente pero que hoy ya nos puedes adelantar las fechas y el contenido de ese nuevo encuentro en un año que está siendo pues muy prolífico afortunadamente gracias a Dios en encuentros alrededor del software libre en España y en el mundo de América Latina y el Caribe que es el que al que llega nuestro podcast por el idioma si bueno como yo es mi trabajo actual yo estoy trabajando en mesa contribuyo en los desarrollo de drivers para tarjetas gráficas de Intel principalmente tanto para OpenGL como para Vulkan y dentro de nuestra comunidad pues hay dos eventos principales que es donde nos juntamos el primero de ellos es FOSDEM que es la conferencia por excelencia del software libre que se realiza todos los años en Bruselas el primer fin de semana de febrero muy recomendable la verdad es que lo recomiendo muchísimo y luego el otro evento que nos juntamos la comunidad del stack gráfico es la la XDC o bueno si decimos lo que significan las siglas XORG Developers Conference es la conferencia de desarrolladores de X de las tecnologías de X es decir las tecnologías gráficas allí normalmente nos juntamos todos los usuarios interesados y los desarrolladores principalmente de todo este gráfico desde los drivers gráficos del kernel de Linux a los drivers de MESA de X11 de Wayland los desarrolladores de frameworks como GTK o Qt y nos juntamos allí entonces discutimos cualquier cosa que haya que discutir sobre la evolución de esto explicamos nuestro trabajo actual nuestras perspectivas la verdad es que es una muy buena conferencia y este año precisamente la estamos organizando junto con la asociación Gepul que es una asociación de usuarios y programadores de software libre en Galicia en colaboración con la Universidad de Coruña y en colaboración con Igalia dando ahí apoyo local a la conferencia y nos vamos a juntar la última semana de septiembre del 26 al 28 la conferencia es totalmente gratuita puede asistir es totalmente libre el acceso y gratuito y nos vamos a juntar en la facultad de informática de la Coruña que está justamente un poco a las afueras de Coruña pero tiene muy buena comunicación con el centro de la ciudad entonces bueno la persona o personas que estén interesadas en venir están más que bienvenidos pues invitados a todos los oyentes de Compilando Podcast los que nos oigan ahora mismo en directo a las 12 y 10 minutos hora central de Europa desde aquí desde Gijón y los que lo oigan que todavía son más afortunadamente también que lo puedan oír en diferido pues que sepan que además ya emplazamos a Samuel a que en unas semanas probablemente para los próximos podcast adelantemos ya más contenido y justamente pues unas semanas antes en el podcast anterior a la conferencia pues demos ya pues mucho más con todo más perfilado pues información de ese interesantísimo evento también que es bastante específico y que se suma además a los de ámbito más general y los de ámbito más específico que están teniendo lugar en lengua española creo que es muy interesante también este movimiento de conferencias y de salir a la calle y poner el software libre en la calle ¿verdad? Sí tradicionalmente en el mundo latino en el mundo hispano fuimos muy procuramos siempre organizar conferencias somos muy activos en ese sentido y creo que eso da una buena imagen también al resto del mundo decir bueno tenemos una gran comunidad hispana interesada en el software libre sobre todo a la organización no solo de eventos locales que son muy importantes y siempre hay que apoyarlos sino ya eventos como por ejemplo este Wukong que es a nivel europeo y en el caso de XDC es a nivel mundial por decirlo así porque se organiza un año en Europa y otro en Estados Unidos entonces bueno creo que debemos procurar intentar este tipo de conferencias hace años por ejemplo fue el año pasado la academy fue en Almería hace años tiene la oportunidad de hacer este tipo de eventos muy bien Samuel pues te emplazamos dentro de compilando podcast para que nos sigas informando de este evento tan particular y tan interesante para todos los amantes del software libre muchas gracias suerte en esa conferencia y después volveremos seguramente a cazarte al vuelo en este hall para que nos cuentes cómo ha ido esa ponencia y cómo sigues viviendo Wukong en Gijón muchísimas gracias Samuel muchas gracias estás escuchando compilando podcast emitiendo desde Gijón Asturias en la Wukong Europa 2018 2018